Estamos listos maestros, si estamos listos entonces, y filmaciones Robles, de forma igual, estamos listos en la fiesta tradicional de María Sánchez, Daniel Valles y familia, este año en el Harino de Capira, a esta hora, presentamos... Desde el Jardín Brisas, de la montaña, otra tremenda cantadera de altura, donde la exposición de los versos, la rima, la poesía cantada, se expresan de la mejor manera, y de inmediato aquí están los probadores para hacer su presentación. Uno de ellos es... ¡Claro que sí! ¡Es una! ¡Susala! Este Jardín Brisas fue quien me hizo la magia en el último escalón. ¡Sí, joven! 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 ¡ Moreno, si tú me quieres, si tú me quieres, yo aquí me quedo Mi vida, si tú me quieres, si tú me quieres, por ti me muero Pero primero, mi amor, que me compre un carro nuevo Filmaciones Robles Felicidades 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 Robles ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡A Dios omnipotente, todopoderoso! Gracias, damos, por permitirnos hasta este lugar haber llegado con bien, con salud y así de esta forma presentarnos también nosotros en esta tremenda ocasión festiva en la cual estamos por acá, Arcelio Cárdenas, colega, hermano, amigo, acá de las tierras de Santa Rosa y este servidor humildemente del mismísimo cachete, Edwin Caballero González, junto a las cámaras de filmaciones Robles y por supuesto a cada uno de los artistas que ahí están en escenario. Arcelio Cárdenas, presenta. Ok, gracias, cachete, la bienvenida también al público presente. Sobre todo los grandes empresarios que organizan el evento de hoy, María Sánchez, Daniel Valle, grandes amigos nuestros, 100% capireños, humildemente también como las cámaras de filmación de Robles, ahí con el panameño de la mano, con el focor de nuestra tierra, la tierra capireña siempre ubicados en el arino de Capira, hoy en su evento, la bienvenida a cruz de ustedes. Así que, el amigo Edwin Caballero, colega nuestro, tenemos por acá, en tarima, en compañía de igual manera, premio de Chantal Sánchez y José Peñalba. Así que, mis amigos, no lo hacemos esperar más porque vamos al mundo de la décima barameña y para iniciar, iniciamos por los suaves, los libianos y los fases de cantar, vamos al torrente de Mezano. Y qué bonito arrancar el torrente de Mezano. Con el conocimiento grande de los grandes trovadores, agradezco para meña. Gente, a la cámara de filmación de Robles, humildemente, mente, ahí, a quien le corresponde iniciar y poner el tema. Hola, hablamos nada más y nada menos que la diva de Tonosí, aquí está con ustedes, Tini Ternández. ¡Claro que sí! La única diva que ganta mejorana. Porque la otra es Jennifer López y ella nos ganta mejorana. ¡Vámonos! Oye, un saludo para la gente de la junta. Siempre me lleven muy bien atentida. Miren que me dieron un fiao para pagar otro año. ¡Suscríbete al canal! 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 A la huella en el camino La inmortalizan un tema En su mente hay un esquema Especial de lo divino Como el ave con su trino Que a una fiera puede hacer Un instante detener Aunque se anata su ofensa Y hace verdad lo que piensa El que sabe componer Oye muchachita, oye muchachita Yo me quedo por aquí Donde está esa inspiración Ese es un don invisible Que nace en lo más sensible Y un bonito corazón Un poeta con pasión En su escritura se acopla Le escribe el viento que sopla Hace versos a su antojo Todo lo que ve en sus ojos Lo convierte en una copla Susana, va Me voy a enamorar desde temprano Oye Daniel A mí cuando el cantador canta muy bonito Me enamora Oye Daniel Por la madrugada yo me voy con mi cholito Y si hace frío le echo el brazo y el pulito Hace de la geografía mapas dentro de su mente Despertando lo inconsciente como magia en su poesía Con su bella melodía enamora a una mujer Aunque no lo pueda ver le llega hasta el corazón Viaja al cielo en su canción el que sabe componer Allá abajo en el portal está el joronto no ciello Vamos todos a bailar Pero al joronto no ciello Un vocalista o cantante Y en se aprende un popurrí para interpretarlo así Frente a un público expectante Pero un proeta es brillante Porque escribe sin esfuerzo Con su sentimiento terso Escribe lindos poemas Cualquiera se aprende un tema Cualquiera lo ha escrito un verso ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!